¿Por qué no se investigó la otra vía? ¿Por qué no se investigó? Si hay muchísimos elementos que dan para que se investigue la otra vía. Muchísimo. O sea, tampoco da el programa, pero yo un día, si me da una hora, pero usted se agarra la valesa y se va del país. Y nosotros no nos fuimos del país, nada más que por nuestra hermana María Marta. Porque María Marta, si estuviese aquí, nos hubiese defendido como nosotros estamos defendiendo a Carlos. Seguro.